Tengo que cantar en agudo, porque en los agudos te das cuenta más Tengo que cantar en agudo, porque en los agudos te das cuenta más Te das cuenta más, te das cuenta más En los agudos te das cuenta más Tengo que cantar en agudo, porque en los agudos te das cuenta más Tengo que cantar en agudo, porque en los agudos te das cuenta más Te das cuenta mas, te das cuenta mas En los agudos te das cuenta mas Tengo que cantar en agudo, porque en los agudos te das cuenta más Tengo que cantar en agudo, porque en los agudos te das cuenta más Te das cuenta más, te das cuenta más En los agudos te das cuenta más Vete la concha de tu madre Puedes sacar toda esa mierda Paldada, paldada, paldada ¡Muy maría! Tengo que cantar en agudo, porque en los agudos te das cuenta más Tengo que cantar en agudo, porque en los agudos te das cuenta más Te das cuenta más, te das cuenta más En los agudos te das cuenta más Tengo que cantar en agudo Porque en los agudos te das cuenta más Tengo que cantar en agudo Porque en los agudos te das cuenta más Te das cuenta más Te das cuenta más En los agudos te das cuenta más Gracias.